El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los servidores públicos de primer nivel deben cumplir con la transparencia de sus bienes. Al vencerse el plazo hoy para este ejercicio, López Obrador indicó que en el transcurso del día se dará a conocer los datos y se cumpliera con el mandato. Gabinete de AMLO tiene hasta mañana para hacer público sus bienes. Todos los servidores públicos del primer nivel van a cumplir con el compromiso de manifestar sus bienes y hacerlos públicos. Hoy que se vence el plazo, todos los secretarios están cumpliendo. Dijo que en algunos casos va a ser en el transcurso del día, pero hoy antes de que venza el plazo los servicios públicos van a dar a conocer sus bienes y los van a transparentar. Se cumple con los compromisos de transparencia. Ayer, López Obrador dio a conocer que quienes no cumplieran con ese mandato no podían estar en su gobierno, por lo que lanzó el ultimátum para que todos sus colaboradores lo hicieran.